no pidió de al rammstein ars de cohera obviamente estamos muy colgados quiero mostrarles algo hoy iba a ser un día para la que sigue corriendo sigue corriendo ahí fijos bueno iba a ser un día para recordar esto pero la verdad que bueno no pudo ser miren esto lo que hace que no andaba por estos lados lo que hace que no andaba por estos lados vamos a poner emoción ya no vive al rammstein estamos aquí en la o como le había llamado a este lugar no tiene nombre todavía saben que no nunca le puse estaría bueno que algún ser humano en esta tierra venga acá y lo bautiz y ya le quedé yo no lo voy a hacer porque ya utilicé el rammstein pero no se me corre nada no en serio mira que hace años que vengo acá re loco pero bueno bueno así hasta que termine el tema va a ser el vídeo así que manejense vean estos o lo voy a poner costadito si vaya hay mucho pasto igual les tengo que confesar algo acá yo he prendido fuego demasiado noches en esta época más o menos en junio julio que se yo he venido un par de veces acá pero muy locos miren los caballos están re felices ahora se los muestro si le puedo poner eso y no me trago ninguna planta genial miren son como re libres están en la suya nada muy loco muy loco no lo quiero hacer muy largo el vídeo acá también hay un camino miren acá hay un camino se los muestro yo le voy hablando ya fue le voy a mostrando lo que veo que acá de ley tarredo ley tarredo acá con pasto corto obviamente pero y acá estamos yendo a guitarrearla hacia adentro de esta selva pasando esta selva hay un lugar mágico que hubiese estado bueno que haya atardecer pero bueno el feriado nos toca así y la tenemos que experimentar guau qué locos mucha paz y acá demasiada palomas volando pájaros por doquier caballos insectos demasiado traje la manta vamos y vamos a frashearla por acá le muestro más o menos el camino yo para que vayan bien estas son las selvas amazónicas igual con las fotos del instagram se van a dar cuenta o menos el lugar donde puede ser ya termina el tema así que lo voy a cortar acá y se van a quedar con la entrega donde estoy yendo jaja próximamente no vio al rante para es la segunda parte este le voy a poner un nombre me maté no no lo iba a dejar miren miren alto porrazo vieja ahí me mate fue acá no vamos por acá pues hay mucha agua por acá bueno la corta casi veo el camino por donde estoy caminando porque se me complico se me complico por donde estaba pasando estaba siguiendo un camino nada que ver voy por otro bueno gente muchas gracias no vio delante se olvide